Jorge Semper es desde hoy el portavoz de la campaña de autonómicas y municipales del Partido Popular. Y yo le quiero agradecer en primera persona que asuma este compromiso, que asuma este reto y que se ponga al frente de la portavocía del Partido Popular a partir de ahora en todo lo que se refiera a la campaña electoral que como está convocada y ustedes conocen, como todos los españoles, se celebrará el último domingo del mes de mayo de este año. Sin ninguna duda el servicio público es un honor. Es un honor que a veces conlleva renuncias, que conlleva compromisos profesionales, familiares y económicos. Y en este caso yo le quiero agradecer a Jorge Semper que el compromiso con el servicio público haya sido superior a los efectos secundarios que pueda producir en su vida profesional, personal y también en el ámbito económico.